Yo vivo buscando una forma, yo vivo la vida bendita sin norma No pido una alfombra, pido una torna, sigo la móvita a sombra Y grabo cambiando las cosas, rebusca en el bosque más prosa Me llena, me quema la escena si suena ese extraño y tú le pones play Un día me preguntaste que escogiera entre mi hip-hop, pues cool Yo escogí mi hip-hop y tú te enojaste sin saber que mi hip-hop es mi school Mate, I love you Bien, llego temprano y estoy motivado con ganas de hacer algo nuevo Jalá, podamos escribir y grabar y así aprovecharé este día entero, dame Buena cabrón, el AT ya está conectado Acabo de hacer una pista, así que pongámosle fuerte y ya estoy motivado Yo me ofrezco hacer un coro, con melodías altas y bajas con todo Pero no dejes afuera la temática Dime de qué quieres que cante Cantemos de Chile, cantemos del miedo Cantemos que estamos en un tiempo más lentos, es por conocimiento Hay tanto para poder decir, hablar y comunicar Vete a dejarme así muerto de hambre en un mundo corrupto que tiene bastante maldad Siempre hay algo nuevo que contar Nunca lo dejes de expresar Sigo la víbora vinda, somos dos fans Siempre hay algo nuevo que contar Nunca lo dejes de expresar Sigo la víbora vinda, somos dos fans Así que a buscar temática métrica para poder gabar Así que mi plan, un plan de desplante que implanta Mostrar, juntar, demostrar, luego estar como estar, como estar Estar como estar, como estar del gueto, igual que tu par Y a cualquiera de nosotros solo se trata de buscar ideas y luego usar No te hagas el tonto, ven y escucha Pero para que no me pregunte si no me entende, esa es tu excusa Hay muchas veces en que la mente sufre el cese Y hace que uno se trece, sufre un lapso para poder describir y transmitir todos los intereses Y en ocasiones doy que en fluyo Es la relatividad de hacer canciones con orgullo Siempre hay algo nuevo que contar Nunca lo dejes de expresar Sigo la víbora vinda, somos dos fans Siempre hay algo nuevo que contar Nunca lo dejes de expresar Sigo la víbora vinda, somos dos fans 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 Gracias por ver el video.